Buenas tardes gente, la verdad, la única salud de este de las tiendas de CVS, en CVS con la tarjeta mía, entré simplemente con 10 dólares en CVS, de hace unas semanas atrás fui a hacer el deal de Formula Physician, compras 2 y te devuelven 10 dólares en CVS, la máquina roja estaba dando un cupón para el papel toalla de 50 centavos, este me costó creo que 7.99 y este 6.99, no usé cupón para esto porque no tenía, pero le di el cupón con la compra de 5 o 5, con la compra de 15 o 5 dólares, que la máquina roja estaba dando ese cupón la semana pasada, tiré el admin, el admin está a 2.57 y le di el cupón de 2.50 dólares y cogido NYC de 99 centavos y usé el cupón que me, que llegó este domingo de un dólar, vamos para que lo vean rapidito, 7.29 y 7.79, perdón, no sabía, 2.57 y 1.19, adiós, espérate, 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 ah no, esto, perdón, esto de NYC es una otra transacción que hice, esto me salió free, eso no hay, ahí está, rapidito para que vean, esos 5, 3, 1 y 1 fueron incipidas la semana pasada, 50 centavos del papel toalla y mi total fue un total de 89 centavos y me devolvieron 10 dólares, vayan y aprovechen la oportunidad, hay par de transacciones que puedan hacer con el Formula Physician, no encontré nada más barato y todo, eso era lo único que había, lo más económico en mi tienda, si tienes el Pili de 3 o el Pili de que compras uno free, aprovecha, ok, esto es todo y cortesía de la boricua, con la tarjeta mía, y aquí me voy a mover con la tarjeta de mi nene, con la tarjeta de mi nene entré sin nada, sin cero y si vi, simplemente entré con cupones de la máquina roja, con la compra de 15, 5 dólares o, y entré con el cupón de papel toalla, cogí 9 productos NYC, compras 10 productos de NYC y te devuelven 5 dólares, y cogí el papel toalla, no hice más nada, ahí está todo, 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 ok, ahí están todos los cupones, tuve problemas con el cupón de el NYC, el cupón segundo, del primero y el segundo pasaron de lo más bien, el restante pitaron, y tuve problemas, simplemente me dejaron usar 8 cupones de un dólar, no me dejó usar el último cupón, y ese es el de 5 dólares de 15 euros cosméticos, 50 centavos de papel toalla, pido tal, ahí fue un total de 5 dólares con 95 centavos, ahí está, y me devolvieron los 5 dólares que están aquí, que los pensaba usar, pero no los usé, entonces, esto me costaron a 99 centavos cada uno, no los tuve que pagar aparte, porque el cupón, no sé si trancó en el segundo cupón, me dejaron usar más que dos cupones a la vez, no sé si cualquier persona que ha tenido problemas, déjenme saber, pero eso fue lo que me pasó a mí, me salieron free, no encuentro el casillo por 99 centavos, y un dólar y un dólar, o sea, me salieron free, no paguen nada por eso, ok, espero que tengan suerte con el cupón de NYC, vayan a aprovechen, compran 10 productos NYC, el cupón llegó este domingo, no sé si fue el cupón, el cupón fue el área regional de un dólar, el máximo de hasta de 1.72 o more, que tiene que coger el producto, no sé qué pasó, el cuarto cupón pito, ay, estos productos son más de 2 dólares, estos son 90 centavos, ahí entran los cupones manuales, pero no me dejaron más de 8 cupones, simplemente usé 8 cupones, perdón, bueno, esto es todo, que pasen bonito y día, muy tarde, gracias a todos por la sintonía, saludos.